La Coparmex le pide que no sea como Donald Trump Ciudad de México, el Universal, el líder nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, lamentó lo que consideró expresiones de intransigencia del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con las posturas periodísticas de Carlos Lórez de Mola. A través de su cuenta de Twitter, el dirigente empresarial manifestó que la tolerancia y el respeto al disenso son cualidades indispensables de un demócrata. Espero que el presidente electo no siga el ejemplo de arroba real Donald Trump con los medios, subrayó, lamento las expresiones de intransigencia de arroba López Obrador y un bajo ante las posturas periodísticas de arroba Carlos Lórez. La tolerancia y el respeto al disenso son cualidades indispensables de un demócrata, fue el mensaje que publicó de Hoyos, anteayer el presidente electo y el conductor del noticiero Despierta se confrontaron por la consulta sobre el nuevo aeropuerto. López Obrador acusó al periodista y a la empresa Televisa de hacer una campaña de miedo, y a Loret de Mola directamente de advertir que habría devaluación e incertidumbre debido a la consulta del aeropuerto, deslizó, además, que Loret de Mola o accionistas de Televisa podrían tener alguna participación en las empresas que trabajan en la construcción del nuevo aeropuerto. En respuesta, el periodista agradeció que habiendo tantas opciones en la radio, lo escuchen sin anestesia. Yo sí estudié economía, yo sí sé que hay una diferencia entre una depreciación y una devaluación. Ni modo que no lo digamos porque no le gusta el señor presidente, agregó el comunicador. Loret de Mola reiteró que el peso se ha depreciado por la incertidumbre de la consulta sobre el Inayim.